Pues sí, hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, y a ti también incluso si nunca has ido a un cuarto oscuro de estos, porque aquí has clicado diciendo, uuuh, ¿qué va a contar este? Pido disculpas de antemano por dos cosas. Una, pues si te ha salido el anuncio este de la Iglesia Evangélica Mormónica o no sé qué coño me ponen aquí los anuncios en el canal, que no lo entiendo. Y... pero bueno, para compensar vamos a hablar de pecado y vicio, que es más o más interesante. Y otra, por la voz que la tengo un poquito de aquella manera, porque los que me seguís en Instagram sabéis que este fin de semana ha sido... especialmente interesante. De hecho, estoy grabando a unas horas de haber regresado de Madrid de la Wii, y me lo pasé muy, muy, muy bien. Por cierto, recuerdos a todos los que nos hemos encontrado por allí, por Madrid, que me hizo mucha ilusión. Bien, empiezo. Voy a explicar primero los objetivos de este vídeo, y luego ya os los voy detallando para que sepáis más o menos de qué va. Vamos a hablar de cuantos oscuros, por qué surge la idea de hacer una grabación sobre cuantos oscuros, para principiantes, y después, bueno, lo vamos a situar en la historia de los cuantos oscuros, vamos a hablar de qué es lo que se encuentra allí realmente, y algunos consejos para pasarlo muy bien en esos espacios. Bueno, pues todo eso surge porque un paciente, no hace demasiado, en consulta, me decía que, bueno, es un hombre ya adulto, con una vida, le ha costado trabajo aceptar su homosexualidad, y está empezando a dar pasos en no solo entenderse y aceptarse, sino también socializar con otros hombres homosexuales. Y entre broma y broma, la verdad asoma, me decía que de un amigo, muy amigo, gay también, que una noche de copas y tal le decía, pues, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a llevar un cuantos oscuro, te voy a meter allí, y ya se te van a quitar todas tus historias. Verás como no sé qué. Y claro, decía, con carita pobre, como de abrumado, en plan de qué va a suceder allí dentro, ¿no? El amigo era un poco hardcore, pero yo lo hacía con la mejor intención del mundo, y con la única pretensión de quitarle, pues, todas estas historias y bajas mentales para darse cuenta de que, chico, la realidad no se parece a la mitología. Los cuantos oscuros surgen porque, y esto lo he explicado más veces, hubo una época en la historia que algunos no nos acordamos, y otros afortunadamente no habéis vivido, en la que ser homosexual estaba prohibido. Pero prohibido que, como se supiera que éstas eras homosexual, pues ibas a la cárcel. Igual que ahora en Arabia Saudí, pues te meten latigazos, o te cortan la cabeza, pues aquí no éramos tan brutos, al menos en el siglo XX, porque los anteriores sí que nos tomaban, pero ibas a la cárcel. No solo eso, sino que acostumbraban a torturar a las personas que detenían, hasta conseguir una lista de contactos de otros pervertidos, tal como ellos los llamaban, y, bueno, pues ir a buscarlos. Y si estabas casado, tenías familia, o un trabajo, o lo que fuera, pues despídete de tu vida porque te acaban de denunciar por homosexual, y, bueno, pues vas a ir a la cárcel, por ahí va ni más nada. O sea, la justicia era, ya sabemos cómo era. Total, la única forma segura, la única forma segura de tener algo de relación con otros hombres era desde el anonimato más estricto, y qué más anónimo que un lugar donde ni siquiera te estás viendo a la cara, y ahí surgen los cuartos oscuros. Sin embargo, acaban las prohibiciones y continúan los cuartos oscuros. ¿Por qué? Porque tiene mucho morbo y da mucho juego. En primer lugar, yo tranquilizaba a mi paciente y le decía, mira, cariño, no te creas lo que son las comedias estas que hacen el gag homófobo de presentarnos a los homosexuales como si fuéramos unos depredadores sexuales, en plan, como tú entres por la puerta del cuartos oscuro, te van a secuestrar así, te van a coger del cogote y te van a obligar a comerte todas las pollas y te van a meter no sé cuántas por el culo y un puño y no sé qué, o sea, no te van a violar, ¿vale? O sea, de hecho, es probable que tengas que currártelo tú un poquito para que alguien se te acerque, ¿de acuerdo? Porque el cuartos oscuro, la realidad, no tiene absolutamente nada que ver con esa mierda de mitología sobre nosotros como depredadores sexuales que, bueno, o sea, que llega alguien sin consentimiento ni nada, todo pim, pum, pum, y lo que sea. O sea, no, eso no va así. Así que, punto número uno e importante para el cuartos oscuro, cariño, no se parece afortunadamente nada a la mitología que ha habido sobre nosotros. Vaya, solo falta error si tenéis un poco de duda y os dan miedo estos sitios porque pensáis que vais a llegar a un lugar donde la sexualidad desaforada está por todas partes. No, no, hay gente que va paseando, que se va tocando y que si en carta, pues a lo mejor se meten en una cabinita o se van a la zona más oscura y se dejan tocar o tocan a otras personas. Pero todos porque quieren estar allí y haciendo lo que les apetece. No estás tan bueno como para que los demás se arrebaten de pasión por ti. Además no se ve. Bueno, sí se ve. En realidad, oscuro, 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 pues hay a lo mejor un sector, un pasillo, una sala, pero el resto está iluminado de forma tenue. Tenue porque si estuviera iluminado como una clínica, pues parecería que estás en el urólogo en lugar de un lugar de sexo y placer. Una lucecita tenue, que más o menos nos podemos ver las caras y todo aquello, y lo que te estás comiendo, pero discreta y, bueno, que incita a la intimidad. Y luego sí, hay una zona que está absolutamente oscuro y allí, como todos los gatos son pardos, pues tú te lo puedes pasar muy bien y si lo que tocas te parece interesante, pues te lo comes o tú sabrás dónde te lo quieres meter, porque para eso estamos allí. Consejo número uno, de verdad, y que lo ponen en un cartel así de grande en la entrada al cuarto oscuro. La cartera, el teléfono, las llaves, por favor, cuidadito, porque alguno aprovecha y se lleva el teléfono a su casa, el teléfono de otra persona, la cartera de otra persona o lo que sea que tenga que llevarse de esa persona. Siempre aconsejable dos cosas. Uno, muchos tienen unas taquillas. Tú dejas una fianza, 5 euros un billete, dejas una fianza y te dan la llave, tú vas a la taquilla, pom, 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 metes tu cartera, tu teléfono, tus llaves, todo lo que tengas que ponen, lo metes allí y luego te pones a la pulserita, que es como la de las aulas, de esas que te la pones aquí en el brazo y tal, igual. Y vas con tu pulserita y cuando tú termines, pues tú coges tus tiestos y te vas otra vez, porque no te hace falta el teléfono. ¿Para qué quieres el teléfono en el cuarto oscuro? Bueno, alguno hay que tiene el bicho de grabar, pero a ver si no estamos quietecitos, ¿de acuerdo? Eso lo dejas fuera y ya está. Si no, en los bolsillos delanteros. Maricón, esto es del primero de cuarto oscuro. La cartera y el teléfono en los bolsillos delanteros. Porque a la que tú te agaches, que te crees que están tocándote el culo a ver cómo lo tienes de durito, no, están viendo a ver si te quitan la cartera. Ojo, mala gente hay en todas partes. A ver, no es lo más habitual, no te van a robar por sistema, un chico, pues hemos ido todos un montón de veces y no ha pasado nada, pero por si acaso, la carterita bien vigilada. ¿Qué es lo que encuentras? La mayor parte de las veces vas a encontrar gente paseando. Hay alguna zona, en algunos lugares, donde a lo mejor se puede fumar y la gente está allí, charla, incluso entran con la bebida, y están allí en plan comadre contándose por su vida y no sé qué, y no sé qué, pues te conozco, porque tú resulta, porque esto, porque lo otro, patatín, etc. ¿Vale? Y, bueno, pues se charla, porque también un chico no tiene tanta energía, y de vez en cuando hay que parar y, pues, descansar e hidratarse. Si el cuarto oscuro tiene zonas de cabinas, es probable que te encuentres gente haciendo algo parecido a lo que se hace en las saunas, que están apoyaditos así en la puertecita de la cabina, y cuando pasa a alguien que le gusta, pues se miran los códigos visuales, tú me miras, yo te miro, si yo te gusto y tú me gustas, pues nos acercamos, nos tocamos un poquito y, venga, pues nos vamos a la cabina y allí pasan cosas, lo que tengan que pasar, a lo mejor te hace una paja, o te hace una mamada, o te folla, porque también hay muchos casos. En la sauna sí que hay más camillas y todo esto, los cuantos oscuros son esas cabinas, pues, que tienen, no hay apenas un mobiliario, pero, bueno, por lo menos pueden hacer cosas en la intimidad sin que nadie venga a interrumpir, a no ser que tengas el morbo de dejar la puerta abierta para que otra persona os vea y pueda entrar y participar porque te apetezca algo un poco más multitudinario. Pero, ya te digo, en cualquier caso hay espacios bastante reservados. En la zona más oscura, los pasillos más oscuros, las zonas que no tienen ningún tipo de iluminación, lo que suele ocurrir es que la gente va paseando y va tocando, va con la mano tonta así un poco por el lado, y pues va dando lo que va dando, y si lo que te has tocado te parece atractivo, pues a lo mejor te agachas y comienzas a cantarle una canción. A veces se ocurre que tocas a alguien y no le apetece, no quiere que le toques o no le gustas tú, y entonces con suavidad te va a apartar la mano, que es una forma de decir, gracias, no, y ya está. Y continúas caminando porque estamos ahí un montón de gente para pasarlo bien y no pasa nada porque no le gustes a alguien, igual que habrá un montón de gente que no te gusta a ti, porque, insisto, las caritas se pueden más o menos vislumbrar y a lo mejor no te gusta, y tú también con mucha educación puedes solamente apartar la mano y decir, gracias, no. Hay espacios que están pensados para el morbo, hay algunos que tienen como unas grandes camas donde la gente se pone a cuatro patas y van pasando por su parte trasera, hay algunas zonas que tienen de sling, algunos hay con algún utilaje tipo una cruz de San Andrés o un potro o lo que sea, porque hay más variedad y todo lo demás, ¿no? Y se puede utilizar para vivir tus fantasías y hacer estos morbos con las personas que tienes por allí. Porque además, como estamos todos muy desinhibidos, porque es un entorno donde no nos conoce nadie, nadie sabe nada, pues la mayoría como no son muy relajados y se van dejando llevar por el morbo y todo eso, lo cual está bastante bien. En cuanto al lubricante, el consejo es que lo lleves tú y los preservativos si los utilizas, porque no estás en pre, por lo que sea, pues también. Ahí suele haber, pero los dispensadores a veces no están bien surtidos, sobrecitos, monodosis, si no son muy buenos y todo aquello. Bueno, puedes llevarte una pequeña botellita, de estas que se compran, ¿sabes? Para llevar los líquidos en los aviones, que son pequeñitas, que tienen 100 mililitros, no pasan. Bueno, eso te lo coges, te lo metes en un bolsillito o en el jockstrap, si lo llevas en el suspensorio, pones ahí en un ladito, vas caminando, lo tienes ahí y cuando hace falta, pues lo utilizas y ya está. Evidentemente, el cojito anal es mucho más placentero si hay lubricación. A no ser que uno tenga ya mucha práctica, pero como esto es un vídeo para novatos, se supone que no tienes tanta práctica. O igual, novatos para el cuarto oscuro, pero tienes mucha práctica el otro. Vale, es igual. Lo importante es, en caso de que lo vayas a necesitar, un consejito sería que tú llevaras tu propio dispensador chiquitín con tu lubricante. Más de 100 mililitros tampoco vas a necesitar, cariño. Porque si necesitas más de 100 mililitros es que te has quedado y mire de cuánto oscuro, maricón. ¿De acuerdo? Uno, no va a pasar nada que tú no quieras. Dos, la gente es muy amable, está allí para pasárselo bien. A veces te puedes encontrar con alguno que va un poco pasado. Yo con el tema de las drogas siempre digo que hay gente que toma más de lo que es capaz de metabolizar. O sea, el consumo tiene que ser inteligente. Y puedes tomar algo que te ponga alegre y estés a gusto, pero si te estás pasando, pierdes coordinación y te comentes en un patoso, pues puedes encontrarte con que alguien te dé una mala contestación porque estás siendo un patoso y estás molestando a personas que vienen a pasárselo bien. No aguanta un patoso. Así que si tu problema con las drogas es que empiezas a meterte y no te acuerdas de terminar, ojo, porque puede ser un poco problemático por tu salud, evidentemente, pero también por cómo vas a socializar en esta situación. Una cosa que suelo aconsejar siempre es llevar chicles. De hecho, yo siempre llevo un par de maquetes de chicles y alguna vez, pues estás en la barra, te estás comiendo un chicle ya y se te acerca alguien y te dice, oye, me das uno y te hacen la broma. A veces que a estas alturas entre lo que hemos bebido y lo que hemos comido, pues ya la boca sabe un poco rara. Es de, pues, por favor, cariño, y un chicle. Ya, pues yo te llevo la tabletita con los chiclecitos y tal y bueno, pues te tienes un mejor sabor de boca tú mismo y si me haces a alguien, pues sabrás a menta o a fresa y no sabrás a verte tú a saber lo que te has metido en la boca. En serio, el chicle es un plus. Otra cosa para la que va genial el cuarto oscuro es para la autoestima. Yo, algún paciente con problemas de autoestima erótica porque piensa que la tiene pequeña que no sé cuántos, le he pedido que amplíes su muestra. La mitad de las veces comparamos nuestras pollas con las pollas de los autores pornos y evidentemente salimos perdiendo. Pero claro, no son representativas por más que sean reales. Pero si tú vas a un cuarto oscuro y empiezas a tocar un montón de rabos y de los 50 rabos que tocas pues resulta que 45 son como el tuyo más o menos y dices, pues mi polla es una polla. Muy normal y ya está. Para quitarse complejos os lo aseguro, va muy bien aumentar el muestrario de pollas que has visto a lo largo de tu vida. Cuantas más pollas has visto más tranquilo estás con tu propia dotación. Palabra de psicólogo. Escucha, aprovecha y reparte teléfono. O sea, es que si el teléfono lo llevas aquí guardadito en el bolsillo y lo llevas contigo, abres el WhatsApp y dices al tío, oye, me lo ha pasado muy bien, me lo ha pasado genial, déjame el teléfono por si algún día charlamos y lo que sea. pues ok. Y te da el número, tal, y le mandas un mensajito, hola, soy fulanito, ya. Y luego, mira, pues tienes ahí gente con la que a lo mejor pues vas a tener sexo otro día o a lo mejor es un amigo porque resulta que después del polo habéis hablado no sé qué cosa que ambos tenéis un interés común o lo que sea, o lo descubres a posteriori. Pero, insisto, en un corto oscuro se puede socializar mucho y salen amigos muy curiosos de los lugares más insospechados. Prueba. Y además, te digo una cosa, cuanto más sereno estás tú al respecto, cuanto más natural, cuanto, oye, me lo ha pasado, cuando entras a la fantasía, tienes conversación, das el teléfono, cuanto más naturalizas que tienes una respuesta sexual y que la canalizas en diferentes lugares, como por ejemplo, en un cuarto oscuro la gente se siente más cómoda contigo y verás qué buen feeling. Si vas de rancio y no hablo con nadie porque yo no quiero que me vean y no sé qué, no me voy. Pues ya, que la pasa, ahí está, que está rara. Pero, de verdad, es un buen lugar para socializar porque hay montos de gente. Y por último, y lo más interesante, date cuenta de que tienes un cuerpo perfecto para el placer. El rollo este es que el cuerpo perfecto viene un cuerpo perfecto es un cuerpo que no se caga encima y que no te duele. A partir de aquí, chicos, más grande, más pequeño, más gordo, más delgado, pero todos los cuerpos al final son igualmente válidos y sobre todo capaces de experimentar y proporcionar placer a otras personas. Con lo cual, sí que pues vas allí, disfrutas, sin complejos, sin miedos. Puede ser una buena forma de quitarte miedos, de darte cuenta de que muchas de las cosas que estaban en tu cabeza estaban en tu cabeza y no responden a la realidad, que la realidad es muy distinta, que cuando conectas con gente te lo pasas bien y que los cuerpos son bastante indiferentes y que lo que importa es el buen rollo y el morbo y todas estas cosas. Pruebas y ya me contarás. Por tanto, uno, no te van a violar, cariño mío. Dos, allí la gente está para pasárselo bien y no para que vengan metepatas. Tres, se puede socializar, se pueden conocer los cuerpos de los demás, se puede uno reconciliar con el propio cuerpo. Cuatro, es un buen lugar para conocer gente, lo digo de verdad y sobre todo es un espacio muy interesante para conectar con tu propia sexualidad. Que cada uno va a donde le da la gana y si no le da la gana no va. Pero, si se te cruza por la cabeza o algún amigo te lo sugiere y tú dices ¡Ay, pero me abruma! Espero que este vídeo sobre cuantos oscuros para principiantes te haya ayudado a darte cuenta de que igual te lo vas a pasar muy bien, que los miedos están solos en tu cabeza y que oye, que si te apetece ve que la experiencia será buena. No te garantizo que vayas a follar porque a veces los cuantos oscuros están un poco vacíos pero si vas un sábado por la noche pues seguramente vas en otra gente y te lo vas a pasar muy bien. Y si nos vemos saluda. Maricones, un beso muy grande. Pasadlo bien, quitaros prejuicios, quitaros miedo, quitaros mitología y sobre todo que Dios mucho, mucho, mucho. Vale. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, la hora de siempre. Mientras oye, pues suscríbete si no estás suscrito, campanita, me das un like, por favor, algún comentario, yo qué sé, contando lo que apetezca, como si me dices los años que tienes, de dónde eres o cuál es tu bebida favorita. Me parece genial. O incluso si quieres contar alguna buena experiencia de un cuarto oscuro o hablar de cuáles son los cuantos oscuros mejores de tu ciudad, genial. En cualquier caso, lo dicho, nos vemos la próxima semana, un beso gigantesco que os quiero mucho, maricones. Hasta luego.